Y otra estafa, la de Telex Free, y en la que han quedado atrapados unos 50.000 españoles, confiaron en una empresa que les ofrecía hasta 300 euros al mes por copiar y pegar anuncios en una página web. Eso sí, para tener esos ingresos debían pagar algo más de 1.000 euros para entrar en la empresa. Es el modelo de una estafa piramidal clásica. Más de 50.000 españoles han perdido sus ahorros en esta estafa piramidal. Por fin está verde mi sierra morena de Córdoba. Antonio Rivas es el pionero en España, un cordobés que antes de convertirse en el cerebro español de este fraude, se dedicaba a la canción melódica. El espejismo del dinero fácil está detrás de este ejemplo de una estafa piramidal clásica. Los nuevos clientes de Telex Free pagaban hasta 1.050 euros por entrar. El dinero servía para pagar hasta 300 euros mensuales a los clientes que ya tenía la empresa. Para que él cobrase necesitaba que la pirámide siguiese ampliándose, así hasta el infinito. Porque si por tener el dinero en una cuenta te pagan el 1,2%, pongamos por caso, y esto te promete el 30% de beneficio, algo oscuro habrá. Había dos formas de generar ingresos. No nos llevará más de dos minutos al día. Simplemente copiar y pegar. Ese será nuestro trabajo. Y creando lo que ellos llaman equipo, es decir, engañando a más gente. Hay un escasísimo capacidad de control del fraude por parte de las autoridades, tanto del gobierno central como de las comunidades autónomas, y de eso se aprovechan estos modelos de negocio. Los miles de afectados españoles preparan una demanda colectiva que presentarán en los próximos días. ¡Gracias! Gracias. Gracias.